Dime que vas a permitir que te siga bien. Por fin, amor. ¿Qué quieres? ¿Hombriadas? Estoy loco. Oye, mi Adrián, andas jugando con fuego. Yo no creo que salgas bien librado de esto. No me importa el riesgo. Nunca había estado cerca de una mujer fina, linda, delicada. No he conocido a otra que se le parezca. Por su cariño daría la mitad de mi vida. Ten cuidado, Adrián Lucero. Cuando uno mira para arriba, le suelta en candila y no ve las cosas como son. ¿Qué quieres decir? Es que quizá el sentimiento está para un solo lado, para el tuyo, y del otro no hay quien responda. Ella me vino a buscar casi sin poder caminar. Me pidió que me quedara. A lo mejor le dio el capricho contigo. Después, cuando se le pase, pues hasta aquí llegamos y ya. Alabado sea el señor. ¿Por qué se presenta así en mi casa? Me quiere matar de un susto. ¿Y ahora qué quiere? Debe ser algo muy grave para que haya venido de vuelta hasta aquí. ¿A dónde es Esmeralda? Ay, yo qué sé. Pues debe andar por el monte o por la gruta. No quiero que la descuides como siempre lo has hecho. Yo no puedo aprisionarla. Ella es libre y así va a seguir hasta que el destino le marque otra cosa. ¡Yo soy su destino! ¿No lo has entendido todavía? ¿Cómo quieres que te lo repita, eh? Me estoy dando cuenta que has tomado mis advertencias como un juego. Esmeralda ya no es una niña. Además, es inteligente. Yo no puedo impedirle que haga lo que a ella le plazca, como siempre lo ha hecho. No quiero que por ningún motivo se vuelva a acercar a los Peñarreal. Ya conocí al tipo ese que la acosa. ¿A quién? A José Armando Peñarreal. Es la última vez que te lo digo, eh. Mientras ellos sigan en la casa grande, tú tienes que evitar que Esmeralda se acerque por allá. Yo no puedo andar detrás de esa niña cuidándola todo el tiempo. ¿Entonces seré yo quien tome cartas sobre el asunto? ¿Qué? ¿La va a ir a buscar? ¿Va a andar por el monte con la luz del sol? Eso a ti no te importa. Fermín está muy apurado por ti. Me pidió que te convenciera para que ya no vieras a San Juan José Armando. ¿Por qué? Pues porque vas a sufrir un montón. ¿Pero pues yo qué puedo así? Si andas reencandilada con él. Lo mejor sería que los patrones se fueran para su casa de la ciudad. Así tú te quedas tranquila y mi hermano Adrián también. Ay, Esmeralda. Ahí viene. ¿Y ahora? ¿Dónde me meto? Florecita, ¿de quién hablas? ¿Quién viene? ¿Es él? ¿Es José Armando? No, Esmeralda. ¿Lo estabas esperando? ¿Qué tienes, Lucio? ¿Por qué me lastimas? Contéstame. ¿Te quedaste de ver con ese tipo? No, doctor Malaber. Es que le vine diciendo a Esmeralda que el joven José Armando nos invitó a la charreada de la Casa Grande. Y como él ya no la ha visto, me pidió que yo se lo dijera. Discúlpame. Discúlpame. Es que no has ido a mi casa y bien sabes que me exaspera no saber de ti. Últimamente te siento agresivo conmigo, Lucio. Tal vez sería bueno dejar de visitarte un tiempo y... No, no, por favor, discúlpame. Perdóname. Es que... me siento mal. Estoy nervioso. Mi único consuelo es verte. Prométeme que vas a ir a la casa. Prométemelo. Está bien. Bueno, ahora me voy. Dominga debe estar esperándome. ¿Me acompañas, Florecita? Sí. Allá te dejo. Luego agarro pa' mi casa. Ay, Esmeralda. No sé cómo te puede gustar visitar a este hombre tan desagradable. No, Florecita. Conmigo es muy bueno. Sí, ya veo. Por poco te rompe el brazo. Pobrecito. Tú sabes cómo vives sin ver a nadie. Solo habla con Juana o conmigo. Juana, esa es otra. Es una bruja solterona. Es más, creo que el doctor Malaber y la Juana harían muy buena pareja. Yo creo que tú mejor ya no iba. ¿Quién quita y terminen casándose? No. No. No debo ir. No debo. No debo. No debo. No debo. ¿Cómo va eso? Bien, bien, papá. Preparando los hierros. Y en cuanto termine voy a ver las risas que trajeron. A ver si te luces. Tienes que hacer méritos con don Rodolfo. No debo. No debo. No debo. No debo. No debo. Esmeralda. No iba a venir. Yo tampoco. Ven. Ven conmigo. No debemos, José Armando. No debemos. ¿Por qué? ¿No sientes tú lo mismo que yo? Esta locura, este dulce tormento. Sí, sí, pero esto no puede ser. He estado tratando de evitarme. He huido de ti. Me he hecho el propósito de no verte más. Pero no puedo. Por favor, no sigas. Es algo más fuerte que mi voluntad. No lo comprendes. En todas horas pienso en ti. Te quiero. Te necesito. José Armando, por favor, déjame. Ya no puedo estar sin ti Y tú tampoco Es inútil que tratemos de huir de nuestros sentimientos No, José Armando Yo no valgo nada Soy una muchacha pobre, campesina No me importa Soy ciega Así te quiero José Armando, hay otras cosas que nos separan Lo sé Lo sé Por eso es imposible Te pido que confieses en mí Me siento muy confundido Mi vida ha sido demasiado fácil Demasiado sencilla No es una vida que yo haya construido Me la dieron fácil Sin sobresalto, sin grandes emociones Sin pasión Ahora te encuentro a ti Todo mi mundo se me derrumba Surgen inquietudes que nunca conocí Es como si de pronto en una tarde serena Estallara una tormenta, Esmeralda Déjame conocerte Déjame tocar tu rostro, José Armando Qué dulce es sentir la caricia de tus noches Por favor, dime que vas a permitir que te siga bien No, no, no No fui un amor No tú eres Hombreagas Estoy loco Me quiere, Dominga Me quiere ¿Cómo es posible? ¿No te parece mentira que José Armando pueda quererme a mí? ¿Te lo dijo? Sí, sí Me dijo muchas cosas bonitas Me pidió que nos siguiéramos encontrando Que confiar en él ¿Y qué, ma? Me abrazaba Y me besaba Yo al principio no quería Pero él sí ¿Y se va a casar contigo? No sé Ah, caray ¿Habla de casarse contigo, muchacha? No Pero me quiere, Dominga Y eso es lo que vale Vale Siempre que lo diga con sinceridad Yo sé que es sincero Pero José Armando desea estar seguro Por eso quiere seguir viéndome ¿Tú qué opinas? Yo creo que estamos haciendo mal Depende, Dominga Usted pórtese como una muchacha honrada Y por lo demás Pues deje que las cosas caminen solitas Que se vayan para donde tengan que ir Pero es que Él tiene novia, Dominga Y yo le estoy robando su cariño Eso me duele Cuando José Armando me besaba Yo pensaba Yo no tengo derecho Y me dio vergüenza estar en los brazos De un hombre que pertenece a otra mujer No digas eso Piensa que esa señorita ha tenido Todo lo que a ti te ha faltado Una buena casa Muchos mimos Mucha gente que la consienta Tú, en cambio, has sido pobre Y desamparada por una mala jugada de la vida Justo es que Dios esté arreglando Lo que otros desarreglaron Pero ella no es culpable De tener todo lo que a mí me faltó Yo nomás te digo Que si la felicidad se vino a presentar contigo Agárrala, mija No la dejes escapar Es que Me siento como Como una ladrona Qué ladrona, ni que nada Si él te quiere dar su amor Es porque la otra no lo tenía ¿De veras lo crees, domina? Segurito No tengas reparos en quererlo Y en dejarte querer Disfruta sin pena De ese cariño que ha nacido entre ustedes Pero eso sí Y fíjate bien en esto que te digo Guarda el secreto de tus amores Que nadie se entere Y mucho menos Lucio Malavec Pero Yo ya le dije que amaba a José Armando, Dominga ¿Cuándo? Hace poco También le dije que no tenía ninguna esperanza Porque él ya estaba comprometido Escúchame bien, Esmeralda De hoy en adelante Calla tu boca Y no le digas nada de lo que te pasa Júrame que lo vas a hacer Es que Si él me pregunta Tú se lo vas a decir Pero no ahora Lo sabrá en su momento Y pide a todos los santos que te protejan Para que ese amor tuyo no se vaya a descubrir Te estaba buscando, hijo ¿Qué haces aquí solo? Pensando, mamá ¿En qué? En mil cosas Te veo tan a gusto aquí Que no te imagino regresando a la ciudad No voy a regresar, mamá Ustedes se pueden ir después de la charreada Yo pienso quedarme aquí otra temporada Pero, José Armando Tienes muchas cosas pendientes allá Que no pueden esperar Montar tu consultorio Realizar los preparativos para tu boda Mira, mamá Voy a ser sincero contigo La verdad Es que estoy enamorado de otra mujer José Armando Quiero a Esmeralda Gracias, Miguel